Unas 300 personas llegaron hasta el Hospital Ima de Copey para responder a la campaña al Departamento de Salud. Los casos de influenza en la isla siguen aumentando y una posible epidemia no se debe descartar. Estamos ante una situación que se ha salido de proporciones. Anteriormente en otros momentos no había llegado a esta proporción, excepto para allá para el 2010-2011 cuando hubo la influenza aviar, que fue una cosa parecida a esta y en esa ocasión se declaró que era una epidemia. O sea que tenemos que tomar en consideración el volumen o el número de personas confirmadas, contagiadas o que la tienen contra la población para saber que si esos números nos dan el equivalente a que sea una epidemia. El doctor Raymond Sepúlveda es el director médico de este centro de salud y emergenciólogo. Cuenta con una experiencia de 42 años en la profesión. Lo que sucede es que la influenza existe, entonces puede ser regionalizada en un lugar en particular de los Estados Unidos de Puerto Rico. Tan pronto las personas comienzan en sus transbordos y la transportación aérea es una cosa maravillosa de estas últimas décadas. Por lo tanto vamos a ver personas que están en los Estados Unidos que vienen acá, contagianlos de aquí y entonces el contagio de esa persona se riega en su medio ambiente, bien sea en la familia, bien sea en la escuela, bien sea en el trabajo, bien sea en la comunidad. Y de ahí entonces crece esa influencia en esa área, en ese río y de ahí entonces se riega a otro, porque naturalmente esas personas van a invadir o van a cruzar con otras áreas de Puerto Rico también. Pidió a los ciudadanos responder y vacunarse y no escuchar mitos sobre los efectos de la vacuna. Uno de los factores de que mucha gente no se vacune es en la población, en la comunidad, se riega la voz que te vacunas y te vas a enfermar. No es cierto. La vacuna no enferma, no enferma. ¿No habrá alguna excepción? Bueno, yo puedo tener de que una persona que esté debilitada por razones otras, de otras enfermedades que tenga preexistentes, lo ponga en mayor predisposición a entrar en uno de los virus que no esté vacunado a que llegue, porque verdaderamente hay que entender que esta vacuna que se está poniendo es vacuna preparada de la temporada de influenza anterior y posiblemente tenemos cepas ahora que no están cubiertas por esa y entonces pudiera darle, pero la vacuna no conlleva que contraiga la influenza. Mientras algunos de los participantes invitaron a otros a ser parte de la solución. Yo les diría que es muy importante vacunarse contra la influenza ya que la influenza se puede contagiar y es muy importante tratar de evitar ese contagio. Que se vacunen, porque se enferman. Es importante. Sí. ¿Lo dolió o no dolió? No. Axel Peña y Félix Alemán, Noticias 24-7.